Hola, soy Gustavo Macías y estaremos en una nueva entrevista ahora para Deportes 2021 con Julieta Castillo, ella es jugadora de hockey. ¿Cómo te va, Julieta? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, es un gran gusto para nosotros tenerte, por lo menos contar este ratito para poder compartir. Bueno, en primer lugar, consultarte acerca de cómo has llevado con el tema de la pandemia, una vez que inició, allá por principios del año pasado, con el tema de entrenamientos y demás. Sí, yo el año pasado estaba esperando los horarios de la facu porque por ahí yo me organizo con eso para no superponer los entrenamientos y no arranqué hasta esperar eso y resulta que, nada, llegó todo el lado de la pandemia, no pude empezar y, nada, durante todo el año pasado no jugué, solamente entrené en el gimnasio. Y, bueno, una parte tuve que entrenar acá en casa porque estuvo en Neuquén mucho tiempo, hubo restricciones de, teníamos horario límite, se cortaba el tránsito a las 8 de la noche, actividades que estaban permitidas por ahí los fines de semana. Y lo último que arrancó fueron los deportes, recién los permitió en noviembre, diciembre, creo. Y, bueno, este año me animé por ahí a ir a un partidito, un entrenamiento, pero, bueno, la verdad es que yo me cuido bastante por mi familia, más que nada. Así que, bueno, también tomé la decisión de por ahí este año tampoco jugar. Entiendo también que, bueno, todavía sigue delicado, en general, ¿no? El país se maneja de esta manera, o sea que por momentos se pone un poquito más complicado y es más difícil el tema de las actividades fuera del hogar y demás. Sí, no, totalmente. Acá es como lo primero que se corta son los deportes en grupo, por más de que sean aire libre. Por ahí se siguen permitiendo los gimnasios con cierta capacidad. Así que, nada, por ahora entrenando en el gimnasio. Muy bien. Y en ese sentido, ¿habías llegado a tener algunas prácticas al principio del año? ¿Habías comentado? Sí, este año fui a un par de entrenamientos, jugué un partidito y, bueno, nada, obviamente fue a arrancar de nuevo. Me costó muchísimo la parte del cardio porque lo perdés eso. Pero, nada, después como me asusté y dije, bueno, no, mejor por un tiempo dejo hasta que se calme todo un poco. Porque además me complica mucho la facultad. Se me superponen los horarios de entrenamiento. La facultad acá es muy chica y tenemos módulos únicos donde no podemos ni elegir horario y son todos a la noche. Así que, nada, también me generaba mucho lío eso. Se entiende, bueno, el tema de esto de al pasar tanto tiempo, más allá de seguir entrenando y demás, que cueste el tema del ritmo. ¿Se extrañaba igualmente practicar, por ejemplo, el deporte? No, sí. Yo soy, por más de que a veces dejo o algo, soy fanática del hockey. Si puedo, lo miro, me miro partido de masculino, partido femenino, de lo que sea. Me encanta. Y sí, no, obvio, siempre. Volver a agarrar el palo siempre es buenísimo. Es un mimo al alma, digo yo. Me encanta. Bueno, muy bien. En ese sentido, después de este repasito, en cuanto a qué ha pasado los últimos meses, ahí con todo lo que me venías comentando recién, te propongo, si quieres comentar, acerca de cómo vos iniciaste en el hockey y tus primeros pasos. Después, bueno, te hago algunas preguntitas, pero este es el espacio, vos contá lo que quieras. Dale. Yo arranqué a los nueve años. Siempre había tenido un acercamiento por ahí al hockey porque mi papá es entrenador de rugby y viste que el hockey y el rugby son como siempre están las canchas al lado. Entonces, bueno, lo veíamos y cuando teníamos cinco por ahí, le pedí que nos comprara unos palitos de hockey. Y cuando él tenía partidos los fines de semana, nosotros íbamos y jugábamos al lado con mi hermana. Y un día dije, bueno, quiero empezar. A los nueve dije, planteé la situación. Me dijeron, bueno, dale. Como que a mi mamá por ahí le daba un poco de miedo porque conocí un poco el deporte, pero bueno, como yo estaba media contenta y me veía media enloquecida, me dijo, bueno, dale. Y nada, arranqué en un club. Se llama Neuquén Rugby Club. Y mi primer año de hockey, lo hice ahí. Pero bueno, como que me gustaba mucho el deporte, yo veía eso, pero como que en sí no me sentía cómoda con el club ni con el equipo. Así que nada, empecé a buscar otros clubes por ahí que para ver, probar qué onda. Y conocí un club que acá era muy chiquito, tenía formativas nada más, que se llama Club Universitario del Comahue, que es de la Universidad del Comahue de acá de Neuquén. Y ahí empecé a jugar. Entrenábamos en un gimnasio de pista, o sea, era como hockey pista, porque no tenía cancha. Y nada, jugué ahí hasta el 2014, que nada, yo amaba ese club. Era una cosa, todas mis amigas eran de ahí, me encantaba ir al club, me la pasaba ahí. Pero se complicó todo un poco porque no, seguíamos sin tener cancha, seguíamos entrenando en un gimnasio y quieras o no, ya la competencia te dabas cuenta de que teníamos un nivel inferior, de que por ahí muchas chicas se iban porque al no tener equipos de primera, por ahí, ni siquiera teníamos una sexta. O quinta y nada, se iban todas. Y ahí empecé a ver a qué club me podía cambiar, probé en un par. Y bueno, me terminé cambiando al Club Altabarda en el 2014, que bueno, ellos tienen cancha de césped sintético, tenían equipos formados de todas las categorías y nada, era un club que para mí me gustaba y nada, así fue como ahora terminé jugando ahí cuando me alejé ahora un poquito. Pero, no, la verdad que el club Altabarda me gustó mucho porque tiene una calidad linda de gente y nada, pude hacer viajes hermosos, experiencias increíbles y nada, la verdad que quedé bastante contenta con el club. En ese sentido, más allá de estar ahí, bueno, ahora un poquitito lejos, por el tema lógico de la pandemia, ¿seguís en contacto ahí, por ejemplo, con los entrenadores, tal vez con el club en general? Sí, sí. Justo hace un mes me contacté con la entrenadora que me estaba preguntando si tenía ganas de volver o eso. Así que, no, sí, sí, sigo en contacto. Tengo varias amigas de ahí también. Así que, no, sí, sí, sí. Sigo en contacto bastante con el club. Y que, bueno, el año pasado no pude ir a ver partidos, pero este año también me pidieron que vaya y todo. Así que, no, re bien. Debe ser complicado también ir a ver los partidos, pero no estar ahí jugando. No, sí, me vuelvo loca, es como que quiero saltar y volverme a jugar De alguna manera también sirve como para facilitar lo que sería la vuelta en un contexto mejor que de pandemia seguramente no sería Sí, 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 totalmente además es como que seguir teniendo contacto con el equipo y eso también es bueno Sí, por supuesto, y en ese aspecto bueno, en general ¿Siempre te has desempeñado en el mismo lugar, en la cancha? ¿Has cambiado de posición con el pasar de los años? Siempre estuve en el medio siempre fui cinco volante por izquierda o por derecha, siempre me mantuve en esa línea pero no, siempre jugué ahí por ahí a veces me tiraban no sé, de nueve por alguna razón en especial, pero más que eso no ¿No coincidía mucho con vos ahí estar para marcar y demás en el área? No, o sea como que nunca nunca fui de meter goles o esas cosas como que yo no era eso como que yo era más siempre tuve bastante habilidad con la bocha entonces por ahí como que corría con la bocha y cuando podían le metí un pase a un pase al área y y así ese era mi acercamiento con el área y por ahí también bueno yo era servidora de los corner cortos así que bueno también por ahí ahí me acercaba bastante así metía los goles nada más de algún desvío que me quedaba Bueno, no, no, pero cuenta igual en ese sentido entonces es bueno me comentaste de dos posiciones principales ahí de cinco o tirar un poquito más por las bandas te acomodaba un poco más jugar por los extremos de alguna manera que estar en el medio marcando o vos qué decís No, me gusta más sí, los extremos sí, sí prefiero eso y por otro lado ¿no? entonces el tema de la marca al ser volante más allá de laburar de estar en los extremos a la hora de de volver por ejemplo tal vez se necesita un poquito ahí la marca te llevas bien con esa parte del juego ¿qué tal? Sí me costó agarrarle la mano al tema de que era una cosa de subir y bajar continuamente para seguir justamente la marca cuando se venían para nuestro área cuando subíamos pero no, me costó agarrarle la mano a eso pero ya a lo último como que podía seguir la marca bien me había acostumbrado a subir bajar y y poder seguirla además en el extremo es como que es o sea todos los entrenadores te dicen es mejor que llegue la gocha por los extremos antes que por el medio que tenés un lío en el medio entonces como que me gustaba ese manejo de los extremos aparte bueno se necesita de mucho también de físico entiendo como para poder hacer las bandas siempre superar a las defensas que están justamente por los extremos ahí destacarías entonces como tu mayor libertad es justamente ahí por los extremos para conectar algún pase sí yo creo que sí sí y en otro aspecto bueno ahí ya hablamos un poquitito de la marca pero cuál sería bueno que hasta lo último intentaste ir mejorando aunque tal vez no sea de tus de tus fuertes por ejemplo bueno como que siempre le tuve miedo a por ahí cuando llegas a estás por llegar al área que venís por el extremo de tirar un pase no sé de golpe que entra al área como que siempre le tuve le tuve un cierto miedo a golpear porque hace unos como hace unos años cuando recién estaba empezando siempre le pegaba al piso al piso al piso y me cobraban porque le erraba la bocha y ya después claro por ahí tenía buen golpe pero no me animaba así que nada eso me fallaba bastante como que nunca lo pude terminar de perfeccionar y y nada también algo que me quedó ahí para para practicar es que siempre quise aprender a hacer bien la arrastrada y nada me la pasaba practicando bastante en el club y nunca me salió así que nada también otra de las cosas que tengo por aprender que que quiero que quiero mejorar y en ese sentido bueno y la situación contraria te pasó de recibir algún bochazo que imagino que es lo peor dentro de la cancha ¿no? que te puede pasar sí recibí una vez un bochazo en la cabeza acá en la nuca y después nada en los tobillos piernas sí 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 obvio pero bueno yo siempre yo siempre estaría lastimada de la cancha porque era me tiraba para agarrar bochas todas raspadas era bastante kamikaze en ese sentido bueno inevitable así que te habías acostumbrado sí y pasando por ejemplo entonces de una cuestión más individual al grupo habiendo recorrido distintos equipos con más y menos recursos vos cuáles serían las ideas a partir de tu mirada como las mayores virtudes que tienen que tener un equipo por ejemplo y yo creo que un equipo primero que nada debe contar con una cancha para mí fundamental si vas a jugar hockey 11 es fundamental porque ya entrenar en una cancha hockey 11 es un beneficio tremendo porque a nosotras nos pasaba que estudiábamos entrenábamos en un gimnasio donde se jugaba fútbol 5 o sea era chico no era ni la mitad de la cancha entonces nada no teníamos físico no podíamos correr las bochas no nos podíamos manejar en la cancha porque no no estábamos acostumbrados a ese espacio así que yo creo que eso es fundamental y y nada para mí o sea siempre como que te quedan también recuerdos de hay entrenadores que te marcan que que por ahí no no tienen experiencia en el deporte o saben pero no saben tanto como otros y y por ahí te enseñan otras cosas que que vos decís bueno sí o sea este este entrenador me dijo esto y me quedó remarcado o sea yo yo sé que tengo que hacer las cosas así por lo que me dijo él y y al tal día de hoy eh lo mantengo así que yo creo que que eso es fundamental uno los recursos físicos de nada una cancha eh que se mantenga y y nada eh entrenadores apasionados y que con ganas de entrenar si se vuelve a decir muy fundamental muy importante eso me parece y mirando por ejemplo el lado positivo de alguna manera haber trabajado en espacios tan pequeños eh te dio por ejemplo o le sirvió a ustedes en general ¿no? como para saber justamente eh destrabar partidos viste cuando son muy cerrados o algo por el estilo más que nada ustedes que estaban en el medio campo que eran volantes y demás que trabajaban más que nada con el pase a eso me refiero eh sí para o sea a mí me sirvió mucho con con el tema de lo técnico era como tenía o sea la pista tiene otra rapidez cuando entonces como para ello estaba acostumbrada a hacer un dribbling en el coso y claro cuando lo llevaba a la cancha se me hacía mucho más fácil porque era al ser el desésped y encima de arena eso por ahí como que a veces sacábamos ventajas por ese lado pero bueno los pases por ahí nos también como que nosotros estábamos acostumbrados a otra rapidez en el pase que por ahí lo veías en la cancha más lento pero no con lo técnico nos ayudó bastante sí bueno para resaltar eso y en ese sentido ahora viendo el panorama general de los entrenadores y entrenadoras que has tenido en todo este camino ¿alguna en particular que quiera destacar para aprovechar el espacio? Martín Riera que fue mi entrenador en el club Altabarda nada yo llegué como una persona así nueva que nadie conocía que venía de un club semillero como le dicen acá y nada me tuvo mucha confianza y nada me ayudó mucho a desenvolverme en el grupo a integrarme nada me tuvo mucha confianza así que creo que él es uno de los que más me marcó y en ese sentido no cambiando el tema porque recuerdo que antes comentaste esto con respecto a los viajes o experiencias que habías tenido bueno ahora me vas a recordar en cuál club pero justamente mencionar eso ahora hablando un poquito de todo seguramente vendrán a la cabeza algún partido algún campeonato en especial y también algún viaje porque eso en general más allá de competir imagino que ya viajar para jugar debe ser toda buena experiencia sí 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 totalmente en el club universitario del Comahue como un viaje que me marcó mucho fue un viaje que hicimos en Mar del Plata que se hace el torneo MDQ claro bueno viajamos con el con el club allá y y nada éramos poquitas se jugaba 7 y y nada yo me acuerdo que lo había partidos que eran chicas no sé de Mar del Plata de no sé clubes que eran re importantes y nosotras jugábamos y poníamos todo todo dejábamos y y no lo podíamos creer que empezamos a avanzar etapas y y nada nos terminamos trayendo un trofeo porque habíamos quedado terceras de la copa de de bronce creo y nada o sea eran como 50 equipos y estar entre los 9 mejores era fue una locura estábamos muy contentas ese fue un un torneo que me marcó mucho y después con el club altabarda en el 2016 hicimos una gira a Europa nos fuimos a jugar allá jugamos en en Madrid con el seleccionado de Madrid un nivel yo no lo podía creer las chicas lo que jugaban esas chicas no no la rompían y después en Barcelona jugamos también jugamos contra el RS Polo de allá que bueno ese ese día que fuimos a jugar fue re lindo porque cuando nos estábamos yendo entraban a entrenar entraba a entrenar la primera masculina y claro estábamos así de repente tres chicos agarran y nos dicen no solo esas vos las conocemos dicen ese acento que eran tres leones que entrenaban ahí así que nada foto todo charlas fue genial y después también jugamos contra el Barcelona obviamente fue una línea D porque allá son un trillón de líneas pero no estuvo muy bueno y ya después cuando nos fuimos a Holanda era otro nivel era llegar al club siete canchas de tipo en el club y eran no sé cuatro de agua y tres de arena que vos decís no esto en Argentina no te pasa pero ni ahí se quiera quedar ahí ya me parece sí no 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 era como yo me quedo era una de las canchas era un estadio que tenía no era genial fue muy bueno y nada obviamente también jugamos contra chicas de creo que eran de la línea C y y nada nos manejamos bastante bien creo que uno de los partidos los ganamos pero nada yo estaba muy impactada con lo que eran los clubes porque es como vos estás tan acostumbrado bueno acá en Nauquén que no te encontrás en ningún lado un club que tenga dos canchas por ahí en Buenos Aires sí te pasa pero ya entrar a un club que tenga siete canchas no era una locura todo todo espléndido y en ese sentido no bueno ahora se me ocurre por todo el tema este de tal vez no tener los mismos recursos podían ustedes trasladar con facilidad el juego se les complicaba cambiar por ejemplo de también nos comentabas ahí de arena de agua que ya tuvieron la oportunidad de ver y de experimentar justamente esos escenarios se les complicaba con el juego los beneficiaba de alguna manera y por ahí como que ellas tenían mucha habilidad y estaban acostumbradas a jugar en agua y y nosotras no en ese sentido el agua era como todo nuevo nuevo para nosotras porque acá en Nauquén no hay ninguna cancha de agua son todas de arena recién este año se había empezado con el proyecto no sé cómo irá pero no además era como tenían tenía otra rapidez ellas están muy acostumbradas y y nosotras no era algo que no que no que no traíamos igualmente como que por suerte la organización que organizó el viaje nos no como que nos encontró una línea por ahí que tampoco nos nos sacara tanta ventaja entonces como que estábamos bastante niveladas pero igual había las chicas tenían gestos técnicos que eran una maravilla alguna por ejemplo volante que hayas observado en ese viaje bueno por lo menos en general ya que tiene que ver con tu puesto que veías por ejemplo que fuiste tomando porque imagino que de ver uno va aprendiendo de alguna manera si no eran muy rápidas muy rápidas y además ya también de por si eran como la contextura física después nosotros hablábamos con las chicas y nos decían no porque nosotras metemos gimnasio y entrenamos todos los días claro un día que jugamos llovía pero llovía de una forma y estábamos en el club y dijimos acá no se juega y las chicas llegaban en la bicicleta como si no hubiera lluvia se ponían los botines y se metían a entrenar o a jugar y nada el físico era muy o sea te dabas cuenta ya de que tenían otra otra habilidad para correr estaban acostumbradas a otra cosa y también la conceptura física de un gimnasio que por acá no acá no se usa mucho o sea es como si vos entrenás y querés ir al gimnasio tenés que ir a un gimnasio aparte es así y por ejemplo habiendo estado bastantes años seguido dentro del deporte ahí dentro de Neuquén vos has visto que el nivel en general de la provincia con respecto a las otras provincias ahora hablando solamente de Argentina ha ido mejorando con el paso de los años de alguna manera no le sacan tanta ventaja a otras provincias por ejemplo como Córdoba o Buenos Aires y el tema es que no yo o sea si nos sacan mucha ventaja sí por ahí que bueno yo estuve en en un seleccionado acá en seleccionado Neuquén la Pampa nos sacaba una ventaja que era a veces nos daba miedo jugar contra la de las Pampas porque sabíamos y después vos veías que la Pampa no tenía tanto nivel como tenían las de Córdoba que no tenían tanto nivel como tenían las de Buenos Aires y ahí es donde vos te empezás a dar cuenta decís wow nos falta un montón yo creo que no solo falta por ahí a niveles técnicos ni nada sino por ahí simplemente una cancha de agua que por ahí en Córdoba o Buenos Aires se manejan con ganchas de agua generalmente y acá no todavía no tuvimos la oportunidad de tener una y también yo creo que falta también por ahí no sé capacitaciones o esas cosas que que en otras provincias se da mucho de no sé entrenadores o jugadoras que van a dar capacitaciones acá por ahí no se observa mucho entonces ahora tiene muchísimo más valor me imagino lo de Mar del Plata no totalmente sí siempre lo tengo presente claro por eso arrancaste directamente con eso no sí para mí o sea es como mis papás hoy en día me preguntan para vos cuál fue uno de los mejores viajes yo le digo no el M de Cuber Mar del Plata o sea volví entusiasmada en ese aspecto cambiando un poquito de tema en general bueno me comentaste igual que más allá de estar un poquito alejada del deporte por las características que ya conocemos de la pandemia y demás sos de observar mucho igual de ver te gusta más allá de ver que practicar el deporte y en ese sentido ¿no? ¿tenés alguna jugadora algún jugador porque me comentaste también observa la visión masculina como para de alguna manera tener la admiración o por lo menos ir copiando de alguna manera algunas cosas sí yo siempre fui admiré mucho a Charo Lucchetti Rosario Lucchetti que bueno es jugadora de las leonas cuando yo cuando ella antes de dejar el seleccionado jugaba de volante y ahora creo que está jugando de de defensora me parece de 5 no sé ahora cambió totalmente de posición pero no ella fue siempre una una chica que admiré mucho y de los varones bueno siempre me gustó mucho Juan Martín López y bueno nada fanática de la arrastrada de Gonzalo Peliat también puedo ver miles de videos de ese hombre haciendo la arrastrada pero bueno nunca nunca me va a salir como él claramente claro justamente lo que vos tratabas de practicar sí sí tal cual y en otro aspecto y ahora enfocándonos en lo que te tocó vivir a vos qué dirías acerca del deporte obviamente desde tu perspectiva de tu mirada con todo lo que has vivido por ejemplo como para mencionárselo a los chicos y chicas que están dando sus primeros pasos en el hockey vos qué dirías al respecto por ejemplo y no yo les diría que si realmente les gusta que no importa dónde estén o cómo hagan el deporte que que le metan para adelante porque siempre hay oportunidades y nada siempre el hockey siempre te da revancha entonces lo que por ahí no pudiste hacer un año por ahí lo vas a poder hacer en otro y si empezás desde un club bajito nunca se sabe por ahí podés llegar a uno más grande pero que que nunca se desanimen más que nada con esta en este contexto de pandemia que todo te quiere tirar abajo que ya no sabés qué hacer que que le metan fuerza que si tienen una bochita una pelotita de tenis una lo que sea una tapita se pongan a jugar y y nada que que le den para adelante que que todo que va a salir o sea siempre le tienen que meter mucha fuerza y y nada si aman el deporte como lo amo yo nada sigan sigan para adelante y métanle todo me parece muy bien una gran reflexión y en ese sentido ¿no? como pregunta final ¿alguna meta o objetivo en el deporte que te gustaría cumplir? o sea apuntando hacia el futuro seguramente más allá de este año que todavía es muy incierto todavía querés seguir viviendo este tipo de experiencias que fuimos relatando dentro del deporte sí obvio hay hay cosas que que yo o sea por ejemplo nunca me pasó de ganar un torneo con con primera categoría y y nada ese es uno de de una cosa que me gustaría mucho y y nada o sea siempre que se yo tengo el sueño de aunque sea alguna vez jugar un tiempo en en Europa en un club de allá así que nada también tengo tengo ganas de encarar eso en algún momento te imaginas vos como una de las chicas que viene así todo lloviendo viene en bici preparada para jugar entonces sí no totalmente sí sí bueno muy bien Julieta la verdad que hablamos largo entendido dentro de todo estuvo muy amena la entrevista espero que también la hayas podido disfrutar sí sí muchísimas gracias la pasé muy bien bueno gracias a vos de nuevo disculpa por la tardanza bueno éxito para todo lo que viene después seguramente vamos a estar subiendo la entrevista entonces ahí a la página de deportes bueno muchísimas gracias no muchas gracias a ustedes por la invitación la pasé muy bien hasta luego hasta luego